Hoy nos hemos concentrado en los sindicatos ELA, Comisiones y LAB. Ya hace dos meses anunciamos que ante la negociación que se está haciendo de la ley de contratación pública y visto el proyecto de ley que había hecho el gobierno no nos gustaba nada porque no incluía absolutamente ninguna de las cláusulas sociales que entendemos que tienen que ir sí o sí en la ley, hemos hecho una ronda con los partidos políticos enseñándoselas y ahora falta que las aprueben mediante enmiendas. Estas cláusulas de las que hablamos son importantes para todas las trabajadoras de las subcontratas que ha realizado la Administración en los servicios públicos, ya que lo que pedimos principalmente es que ante un cambio de empresa privada que gestione un servicio público las trabajadoras sean subrogadas y mantengan su puesto de trabajo, solicitamos también que siempre se aplique el convenio de referencia, que no puedan ir por debajo del convenio de aplicación y mantenga sus condiciones laborales, que el precio que se marca no sea lo que determine la adjudicación, es decir, que no sea la empresa que sea más barata a la que le den el servicio porque eso conlleva luego que haya recortes de jornada y se empeoren los servicios públicos y si en cambio se tenga en cuenta los aspectos más técnicos y las condiciones laborales de los y las trabajadoras. Principalmente esas son, así en grueso, las enmiendas que hemos presentado que hoy hacemos una concentración para que el compromiso que los partidos políticos han adquirido con nosotras en las rondas se lleven a cabo mediante enmiendas y se aprueben así en la Ley de Contratos Públicos. Nosotras conocemos que hay algunas enmiendas que se han trabajado, los partidos del cuatripartito y el PSN también está realizando algunas, ahora tienen que aprobarse y tienen que hacer un pleno para llevarse e incorporarlas a la ley. Es durante este mes cuando la ley se va a aprobar y lo que queríamos hacer con esta concentración hoy es un toque de atención a todos los partidos políticos del Parlamento para que no se olviden de incluir las calausulas sociales que como ya anunciamos iniciaremos cualquier tipo de movilización con las trabajadoras de las subcontratas que hablamos de miles y miles de trabajadoras afectadas por esta ley y que si se olvidan de nosotras nos tendrán en la calle. ¡Suscríbete al canal!